Vamos cantando solo, siempre estoy cantando Ya 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 No, 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 no está esperando a que escuche esta canción Me he chinado el antipop, me he chinado el antipop, me he chinado el antipop Me he chinado con tu club, me he chinado con tu piel, me he chinado con tu club Me he chinado con todo el mundo, pero no con vos El mejor amigo negro, pero no está doble class, ahora estoy en París con Wix y ni siquiera te voy a decir por qué Estamos jugando por Rosy, estamos contando feliz Que yo he jugado al coro y ahora cuento los fesos En el estado jugando a la playa, gastando las ganas Con dos, con dos géneros Juntando al club, no sabía dónde estaba Ayer lo de mi vaso me dice cuándo se acaba Dicen que hija, muy buen tema, William viva ya sacada Ese precio, pues no lo sé, antes las cosas estaba cara Si no hubiera conocido, antes no hubiese gustado nada Sin amigos, sin dinero, pero con mucha papada No quedamos ni para el vista Me la creé atrás del tren para subir mis pistas Tenía una joa, pero descubrí que es lista Me gordo encima de ella y encima otra pista Las miras de rodillas de arriba como misa No me pega nada como pillan pizza Nada cabrón, no puedo dejar de tirar Vas a hacer que devuelva la brisa Vas a hacer que me vuelva la brisa Que he estado pegando sentado como un peón Que he estado pegando a que escuché estar encima Me he chinado el antipop, me he chinado el antipop Me he chinado con tu crew, me he chinado con tu piel Me he chinado con tu brisa, me he chinado con to'l mundo Me he chinado con tu brisa, me he chinado con tu brisa Me he chinado con tu brisa